Bienvenido a Android Smart Cross Game ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión es para hablar sobre el rumor que a muchos de nosotros lamentablemente nos rompió nuestros corazones Se trata del supuesto rumor que estuvo circulando sobre el fin de Xbox Live Y la llegada del online gratis a la plataforma El rumor circuló y fue alimentado por ciertos medios basura que ya todos sabremos cuáles Son esos medios basura, los cuales insinuaban que prácticamente el rumor ya se había cumplido Ya que ciertos usuarios reportaban que estaban jugando sin la necesidad de tener Xbox Live Gold Y así es, el online si está liberado para todos los usuarios desde este jueves en la madrugada Pero no por el hecho de que haya desaparecido la suscripción como tal Sino como parte del Big Gaming Weekend Este evento tiene una duración hasta el día 10 de agosto Y nos permite jugar gratis títulos como Borderlands 3, Black Desert o Call of Duty Modern Warfare, entre otros También Microsoft de momento confirmó que no planea descontinuar Xbox Live Gold, ni mucho menos cambiarlo de nombre Esto ha tenido que ser aclarado debido a que hubo una confusión con el término Xbox Online Service El cual se refiere a una actualización de acuerdos de servicios de Microsoft Y pues en mi caso yo me quedo con una muy pequeña esperanza de que Microsoft dé ese golpe de un servicio online sin tener que pagar prácticamente gratis Aún así, el hecho de que se estén eliminando las suscripciones de Xbox Live Gold Me refiero a los meses que tú puedes suscribirte No quiere decir que el online vaya a terminar siendo gratis Ya que lo más lógico es que se integre al Game Pass Muchos especulan que sería integrado al Game Pass normal Pero en mi caso yo creo que sería integrado al Game Pass Ultimate Ya que si nos ponemos a pensar Si el online es integrado al servicio básico de Game Pass Muchos se quedarían con este último Y terminarían desechando el Ultimate Por el simple hecho de que con el servicio básico Ya te están dando todo un catálogo de juegos y el servicio online Entonces yo creo que coherentemente El online termine siendo exclusivo de un servicio premium Como lo es el Game Pass Ultimate De todas formas El hecho de que sea un servicio más premium No quiere decir que sea exageradamente caro Ya que por ahora el Ultimate Cuesta en el caso de México 208 pesos al mes Por último amigos Les quería pedir de favor que nos ayuden a compartir los videos Ya que nos ayudan bastante Para seguir creciendo Se los agradecería mucho de verdad amigos En fin Hasta aquí llego yo amigos Espero que les haya servido esta información Si les gustó el video Dejen like Comenten Y ayudennos a compartir Como ya se los había pedido En hace unos momentos Y hasta luego ¡Toma monitoreos! ¡Maldieron! ¡Maldieron! ¡Ayuda! ¡Aparti! ¡Estoy herido! ¿Hay alguien ahí? ¿Ahora está bien? ¡Aparti! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!